Hola, ¿qué tal? Seguro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y hoy les voy a mostrar varios decks para poder farmear al personaje de Yuto el cual le han cambiado su deck para que sea mucho más sencillo de farmear de hecho prácticamente con cualquier cosa lo van a poder farmear y bueno, como siempre, les recuerdo, no se farmea por las cartas las cartas la verdad es que al final te las van a terminar dando de una u otra manera y también cuando se repita el evento también te van a dar las cartas así que no se preocupen tanto por eso, se farmea más por las gemas e incluso cuando terminas el evento puedes seguir farmeando y te puedes seguir sacando un poco de gemas y también recuerden que el día de hoy por la noche tendremos desde lo que hable a Yuto vale, les voy a mostrar varios decks free to play primero el 100% free to play ya que lo único que necesitamos en realidad es unión elemental la habilidad que te dan por subir a nivel 4 a los hermanos paradoja y listo todo lo demás es rellenar con cartas que ustedes tengan para poder robar aquí estoy poniendo las cartas más baratas dragón del trueno que puede sacar dos dragones del trueno y luego si es que tienen esta carta puede regresar uno para luego volver a robar otro si es que la tienen, esta es la única carta que le puse que es de sobres pero bueno todo lo demás, tickets, cambia cartas, farmeos, subida de nivel, farmeos y subida de nivel también entonces el objetivo es tener al unión elemental, bueno no me acuerdo como se llama el monstruo pero si ese wey tiene un chingo ataque, es prácticamente imposible que te lo pase el único verdadero problema para este deck va a ser el exit rango 4 lo cual para poder invocar a más de un monstruo necesita invocar de manera especial a otro monstruo y los únicos que se pueden invocar de manera especial son de nivel 3 entonces va a ser muy muy difícil que te pueda invocar dos monstruos y hacer exit por lo tanto la única manera es que tengas la mala suerte de que saque un monstruo de nivel 4 lo coloque boca abajo, tú no sepas que es de nivel 4 recomendación, no ataquen, jamás le vayan a atacar usando al guardián de la puerta porque lo más probable es que siempre pongan monstruos de nivel 3 entonces en el momento que empiece a invocar ya se va a tapar el mismo y ya jamás va a poder invocar al exit rango 4 por cierto, les voy a poner las repeticiones de los duelos en la parte derecha conforme voy explicando los decks vale, entonces tú vas a robar todo tu deck lo más rápido posible pues que vas a poner las cartas de robo que tengas y último turno vas a invocar al vasallo y vas a usar doble o triple ataque unido dependiendo de lo que tú tengas si tienes triple ataque unido es más fácil y listo si no simplemente pon una poli para poder sacar a el dragón del trono de dos cabezas y listo, doble ataque unido vas a atacar directamente usando el pasaje y se acabó el duelo, no hay mucho que pensarle a esto vale, nos vamos a el siguiente deck déjenme abrir por acá varios decks los voy a poner con personajes de Arc 5 por si les sale fuera del portal pueden aprovecharlo pero bueno, segundo lugar el de Yuvel es el deck más recomendable de hecho aquí tiene muy buenas probabilidades de empezar bien ya que tenemos 9 Yuveles y con la idea de Me llamo Yuvel pues tendríamos sí o sí el primer Yuvel el objetivo es destruir a este primer Yuvel para poder sacar el segundo Yuvel y así ya no puedo hacer absolutamente nada y también tenemos 9 cartas destructivas las que ustedes tengan siempre pongo estas porque vienen en la estructura dos copias de cada uno entonces ya tendríamos 4 cartas con solamente 1000 gemas y bueno, yo estoy poniendo el planetario Pathfinder para poder robar el campo pero en todo caso también pueden poner las cartas de Neftis que igual vienen en la misma estructura perdón, déjenme enseñarles la estructura para que sepan qué onda es la estructura de Return of the Fire Kings vale, antes Yuvel tenía el Tifón no estoy seguro si todavía lo tiene o no a mí todavía no me lo ha usado en ningún duelo que he tenido con él pero es inferior a que ya se lo quitaron por lo tanto sí podemos usar esto pero en caso de que alguien se lo use por favor díganlo en los comentarios e igual de todas maneras pueden cambiar esto por puros Neftis de todas maneras incluso si te lo destruye nada más será un Tifón así que podrías convocar a la peor pesadilla se queda ahí y luego reivocas a la segunda forma de Yuvel y listo último turno lo que vamos a hacer es invocar al dragón de montaje tirando a los Yuveles última pesadilla que tengamos en la mano para que tenga más de 10.000 ataque se lo pasamos con el Espía de Shein y luego destruimos nuestra isla al cambiarla por otra isla y así la isla va a destruir a nuestro Yuvel segunda forma y reivocamos desde el cementerio nuestra última pesadilla para así poder atacar al dragón de montaje que le pasamos y hacerle más de 10.000 easy peasy y ahora sí nos vamos a los últimos dos decks el último deck free to play es de la caja que siempre les recomiendo que compren y que está en promoción el deck de los Claudianos igual que Yuvel tenemos nueve cartas de una cosa y nueve de otra cosa el objetivo es poner a los Claudianos que no pueden ser destruidos por monstruos y poner una carta para no recibir daño y listo con sonrisa del hada que tienen varios personajes incluyendo a Susu o Yuzu cada vez que robemos un hada nos va a incrementar mil puntos de vida y por lo tanto al final tendremos más de 10.000 para que se lo paguemos al dragón de la hora ataquemos a uno de sus monstruos que estén en modo ataque y listo hagamos más de 10.000 aquí no está necesario poner estas cartas de hecho se las dejé nada más porque los tenía desde antes pueden poner cartas de robo es más creo que este deck era el que no les iba a mostrar según yo esto es para acá y era así vale entonces más bien la recomendación era quitar este por una carta de robo ¿por qué? porque Yuto acelera muy bien su deck y por lo tanto casi siempre no te vas a terminar tu deck no hay tanto problema este deck se da el lujo de que puedas no terminarte tu deck el único problema es que tienes que robar el dragón al lado de Ra entonces por eso digo que pueden cambiar esta de preferencia buena admin ¿por qué? porque así pueden regresar las santuarias en el cielo y así pueden aprovechar a los heradias para poder robar los santuarios tener esos robos extras igual incluso podrán quitar otro santuario y poner otra segunda copia de la buena administración del hogar goblin y listo la verdad es que el deck es muy sencillo vale vámonos a el último deck un deck que a muchos les gusta y si efectivamente me puse con Kotori en lugar de Yuzu vale ni pecs el último deck es el deck de las chicas magas esto no es free to play pero es un deck que a muchos les gusta por la velocidad de hecho es tan free to play como el anterior deck que antes se estaba usando que era el de la luna luz pero la diferencia es que este es mucho más rápido así que pues mejor este vale objetivo alguna de estas chicas magas para que no te ataquen ya que él tiene miedo a que le bajes a un monstruo muy poderoso y bueno vamos a ir acelerando ya sea con valla con choco o con el efecto de limón también y también vara mágica si es que la tienes o la barrera arcana si es que lo sacaste de alguna cajita digo vara mágica es del cambio de cartas así que si las van a tener pero bueno en caso de sacarlo y todo eso robas más cartas y vamos a tener varios lanzadores de conjuros de diferentes nombres para que luego en el último turno usemos fusión magicalizada usemos monstruos desde el cementerio y podamos invocar al mago quinteto no es tan necesario la verdad usar el efecto de destrucción entonces puedes usar los 5 lanzadores de conjuros que tengas en el cementerio no hay tanto problema ya que al final si o si vamos a tener que usar el pasaje secreto de los tesoros para atacar directamente porque yuto tiene las cartas que se reviven en todo caso las cartas de trampa principalmente cuando atacas directamente así que si o si usamos pasajes de los tesoros para atacar directamente con el vasallo pablo ataque unido y ggs en caso de solamente tener mago quinteto asegúrate de tener una vara mágica extra o si tienes una chica maga junto con el mago quinteto ya la hiciste y listo habilidad puede ser la que sea de robar sentido de preferencia fuego o agua en caso de tener a choco para que si asegures una de ellas y listo esos son los decks que les sugiero como dije es muy sencillo de farmear a este personaje gracias al cambio que le hicieron y prácticamente podemos hacerlo nada más con una sola habilidad que es unión elemental vale por mi parte yo les agradezco muchísimas gracias por haber visto este video recuerden dejarle un like si les gustó también no olviden suscribirse al canal si no han hecho y nos vemos en la próxima bye bye chau chau